Música Volvimos, aquí estamos desde la finca San Miguel en La Orotaba, en esta edición de la tertulia de Canal 10 Televisión. Estamos hablando de inmigración, nos íbamos en este primer bloque, había intervenido Francisco Barrero de Podemos Canarias, Saida González del Partido Popular también está con nosotros, Diana de Coalición Canaria. Diana, perdona que me olvide tu apellido, Mora, perdóname. Y faltabas tú por intervenir en esta primera ronda sobre crisis migratoria que estamos abordando. ¿Qué nos cuentan desde Coalición? Hay una pregunta de las anteriores intervenciones donde hemos escuchado que es una crisis humanitaria, en la que estamos todos de acuerdo y que vidas se van quedando por el Atlántico para llegar hasta aquí y que todavía no se le ha puesto un freno. También es cierto que todas las posibles soluciones que pongamos encima de la mesa son papel mojado cuando lo que no hay es una voluntad política por resolverlo. No es un tema que nos hayamos encontrado ayer, antes de ayer llevamos meses recibiendo caylicos que están arribando a las islas y hemos creado, se ha creado en Canarias un muelle de la vergüenza, que es así como se ha bautizado, donde hemos tenido hasta 12.000 personas hacinadas de forma paulatina, 2.000 al mismo tiempo, hacinadas en un muelle y donde no ha quedado otro remedio que irlos alojando en los establecimientos turísticos que por la crisis derivada del COVID-19 las encontramos en las islas aceptadas. La realidad es que si hace dos semanas no hubiesen dejado a 200 inmigrantes ilegales vagando por las calles de la isla de Gran Canaria, no hubiesen cogido un barco, no hubiesen llegado a Tenerife, no se hubiese enterado de alcalde de Santa Cruz de Tenerife por los vecinos y hubiese ido a ese muelle a recibirlo y hemos salido por ese motivo en las portadas de todos estos periódicos a nivel nacional, nadie hubiese venido a Canarias porque los ministros de Madrid han estado buscando huecos en sus agendas, no nos podemos desolvidar, que no encontraban esa holgura en la agenda y son muchos los meses que llevamos viendo esta situación y cuando no hay voluntad política para resolver las cosas no importan todas las opciones que pongamos encima de las cosas. Hemos visto disidencias internas en el Partido Socialista con este asunto, en Fuerteventura, en el propio gobierno de Canarias. Mientras el presidente... A lo mejor queda lejos, un poco lejos todo esto. Es que mientras el presidente Luis Torres ha pedido la derivación también, ya le han dicho los ministros que no, efectivamente mañana en el Cabildo de Tenerife va a haber una moción, Coalición Canaria va a pedir la dimisión de Marlaska, la dimisión de Cana en Calvo, la dimisión de los ministros implicados en esta situación y no nos podemos olvidar que Podemos también ha pedido la dimisión de Marlaska, si bien es cierto que tampoco después podemos a nivel nacional... Claro, son socios de gobierno ustedes, ¿no? Ahí tienen una... Ahora le damos el turno a... No se le ha dado esa valoración, le han dicho, bueno, pues no tiene cabida y no entra por ahí. Bien, pero no es el caso nuestro, nosotros estamos para defender esta tierra, ya los hoteleros están pidiendo que se le dé una solución, tenemos la situación turística, además que empieza a buscar salida y que necesita ponerse a disposición las instalaciones a los mercados y con la situación que tenemos va a ser imposible arrancar. Francisco. Sí, como comentabas, hay un gobierno de coalición, por primera vez en la historia democrática de España, y bueno, el Ministerio del Interior lo lleva el partido mayoritario, que es el Partido Socialista. Esas declaraciones... Digamos que ustedes pueden darles un cocotazo, pero tampoco muy fuerte, ¿no? Esas declaraciones desde Madrid las hizo el portavoz del Grupo Confederal, Jaume Asens, y ese grupo parlamentario es el que sostiene, o sea, es uno de los grupos que sostiene el gobierno del Estado, ¿no? Entonces, bueno, es un gobierno con una voz única, como se suele decir, pero con varias almas, ¿no? Entonces, bueno, existe el derecho a la discrepancia, también ocurre en el Partido Socialista, como acaban de comentar, que se han exigido responsabilidades también. Muy bien, pero bueno, nosotros pensamos lo que les acabo de transmitir, ¿no? El respeto a los derechos humanos, por encima de todo, y cumplir con los convenios sobre la materia, ¿no? Sí, pero el respeto a los derechos humanos significa que una persona, cuando llega a un país, pues, bueno, en teoría, si esa es la posición, pues, lógicamente, para que esa persona pueda desarrollarse, tener una vivienda, tener un trabajo, pues, se tienen que poner los mecanismos para que eso sea real y efectivo. No se puede hablar de derechos fundamentales, pero que se basa solo en, bueno, que lleguen y hablamos de las cosas sin hacer nada para conseguir ese objetivo, ¿no? Y en este sentido, pues, aquí las personas que vienen sin papeles no podrán trabajar nunca, con lo cual se les está... trabajar de manera legal, es decir, contratados, con una nómina, pagando impuestos, como cualquier hijo de vecino de Canarias. Pero es necesario tener un permiso de residencia, ¿no? De trabajo, es decir, por eso, no, de residencia y de trabajo, que son dos cosas distintas, es decir, pero cuando tú vienes ilegal, el concepto de ilegal, no significa solamente que tu tránsito aquí sea en patera, también puedes viajar ilegalmente en avión y llegas aquí y sigues sin tener la posibilidad ni de trabajar, ni de tener una vivienda, ni de tener nada, porque no tienes papeles legales para poder trabajar, pero esto nos pasa, les pasa a ellos y nos pasa a nosotros si nos vamos a Estados Unidos o cualquier otro país donde no existe un tratado donde tú puedas trabajar en ese país. Y entonces, ¿qué pasa? Que te condenan a trabajar para mafias ilegales o el trabajo en B. Bueno, pues, las situaciones que se están viendo en península con trabajadores de origen extranjero que no teniendo los papeles, bueno, pues, se dan circunstancias de jornadas maratonianas, de prácticamente esclavistas en el trabajo, situaciones de agresiones a las mujeres trabajadoras que vienen de otros países, entonces, lo que no se puede es hablar de derechos fundamentales y taparte los oídos, los ojos y la boca cuando se están produciendo esas situaciones y no se hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, oye, todo tiene que tener unos equilibrios y ese equilibrio pasa, primero, por tener una inmigración ordenada, segundo, por tener una política fuerte con los países de origen y luego lo que estamos viendo es que ese trabajo de los países de origen, que hay una parte que lo he dicho en programas anteriores, es decir, buena parte de la situación económica que tiene África se debe a los países de Europa, eso es indiscutible, eso es algo que es indiscutible, esto no es una cuestión de ideología ni de nada, o sea, es una realidad. Muchos países de Europa se han aprovechado económicamente de las riquezas africanas, bueno, esos países tienen, esos países, esas empresas tienen alguna manera que colaborar activamente y sobre todo los países que han colonizado, de hecho, muchas de las personas que vienen, ya de Marruecos no, porque Marruecos es un país, bueno, soberano y bastante fuerte, ¿no? Pero de los países que salen de miseria, de hambre, muy buena parte de esa situación la tienen en los países europeos y no están haciendo absolutamente nada, salvo dejarlos bloqueados en Canarias. Esa es una realidad, perdón, esa es una realidad y estamos a que se adopten convenios bilaterales con estos países para luchar contra estas mafias, ¿no? Y realmente también es una realidad que el problema de la llamada inmigración ilegal muchas veces es un falso problema, es una falacia, porque todo el mundo sabe que en Europa y en España necesitamos mano de obra, estas personas lo que quieren es trabajar, integrarse en una sociedad próspera y nosotros lo que necesitamos no es, no solo basta con aumentar, con implementar políticas a la natalidad, aumentar la población, la natalidad, hace falta también integrar a personas que lleguen de otros países, igual que nosotros hemos salido fuera en otras épocas. Exacto, bueno, nosotros tenemos ahí la curva esta de los nacimientos y los fallecimientos poco, poco equilibrada, ¿no? Diana. Si bien todas las opciones están de acuerdo con todo lo que han hablado los compañeros, pero es que lo que no ha habido es un plan para salir a esta situación, es que no han trabajado, es que lo que ha habido es un plan contra Canarias, más que un plan para Canarias. No se han movido hasta hace una semana, entonces estamos en una situación donde están dejando las islas como un tapón a la crisis migratoria de toda Europa y no hay ninguna voluntad de darle salida. Los medios europeos sí se están haciendo eco de toda esta situación, la televisión pública alemana, Claro, pero en modo negativo, la parte negativa es que primero que yo no estoy de acuerdo con que España ahora mismo sea un país próspero, todo lo contrario, España está teniendo unos índices de desempleo y que van a venir en el próximo año todavía potenciados más y si nos centramos en Canarias, nuestro sistema de riqueza y economía en Canarias se basa en el turismo, que toda la prensa internacional y sobre todo los países emisores de turistas que nos llegan a Canarias ya están poniendo el foco en que la situación de la inmigración en Canarias está siendo nefasta, pues lo que va a producirse es como ya están anunciando compañías como compañías de Yetu, vamos, que no van a traer turistas a vivir en las vacaciones, unas vacaciones que no consideran ellos que sean las correctas y en ese sentido pues todo nos va a contribuir a nuestra economía, con lo cual nuestra posible futura riqueza de volver a tener a los turistas que realmente dan de comer al 80% de nuestra población, como eso no se produzca, aquí no estamos en una sociedad rica y opulenta que podamos hacer frente a esas situaciones, muchos canarios, muchos están pasando ya auténticas necesidades de no llegar a fines de mes, están yendo a las colas del hambre a buscar comida en asociaciones porque no llegan, no tienen que comer, están viendo cómo van a perder sus viviendas y por contra están viendo que el Estado está aportando una cantidad ingente de dinero y que no le llega nada a ellos y que otras personas pues están recibiendo unas ayudas que ellos no tienen, con lo cual esto va a generar una crisis social y una quiebra social muy importante, que tampoco se está haciendo nada para palear esto. Bueno, vamos a cambiar de asunto, que nos quedan tres, yo sí seguiría sobre esto, seguro que la semana que viene seguiremos hablando lamentablemente de todo esto, esperemos que con buenas noticias y bueno, pues eso, con informaciones que sean buenas para todos. Tema 2, yo, este lo vamos a pasar rápido porque no están aquí hoy nuestros amigos del PSOE que a veces se ponen repolones para venir a la tertulia, pero es necesario hablar de todo lo que estamos viviendo sobre todo en la isla de Tenerife con el PSOE, tenemos condena y expulsión de la todavía alcaldesa de San Juan de la Rambla, Fidela Velázquez. Su número 2 en el ayuntamiento, que hasta hace nada era director insular de seguridad en el cabildo insular de Tenerife, Cayetano Silva, también inhabilitado siete años y condenado, aunque Cayetano dimitió enseguida. Y tenemos el tanque también, Román, que fue el alcalde, que fue también condenado a inhabilitación por una prevaricación con un centro, parece que un centro de mayores, no sabemos si llamarlo así porque no sabemos si tiene esa consideración legal y ahí estaba el lío. Y por supuesto, Arona, el tercer municipio en población de la isla, tenía una mayoría absoluta del Partido Socialista, se divide el gobierno en dos, el Partido Socialista en Arona en dos, se cruzan acusaciones de corrupción mutua, acuden a la fiscalía las dos partes enfrentadas con distintos argumentos. Y bueno, ahí está la ciudadanía de Arona con un cero turístico tremendo, con una emergencia social tremenda en Arona y bueno, pues los regidores locales a lo suyo con estas cosas. A mí, bueno, nosotros solo podemos describirlo ya como bochornoso todo esto. Y democráticamente es difícil de ver y de entender todo lo que sucede en Arona, que además queda mucho por ver porque, claro, han sido expulsados dos miembros del Partido Socialista, pero es que la propia agrupación socialista sigue dividida. ¿Qué salida va a tener Arona, Francisco? Bueno, como comentas, Eduardo, es una situación bochornosa y difícil de entender y sobre todo difícil de explicar a la ciudadanía. A mí no me gusta hablar de problemas internos de otros partidos ni de los funcionamientos internos de otros partidos, pero bueno, es una situación, la verdad, que democráticamente lamentable para la democracia. Y bueno, sobre los casos de inhabilitaciones, hay sentencia judicial por corrupción, no hay nada más que hablar. Claro, no hay nada más que hablar. Desde el día de la firmeza de la sentencia deberían dimitir todos. Y en cuanto al Ayuntamiento de Arona, pues bueno, repetir que no tiene sentido, que para la ciudadanía esto no lo puede entender fácilmente, y que bueno, que es una vergüenza. Según he leído en medios de comunicación, que ha habido una división en base a alineaciones con determinados empresarios, por un lado y por el otro. Que estemos hablando de una arona del urbanismo y todo esto otra vez. Es una situación muy complicada, que por eso, bueno, pues está en la fiscalía y será la fiscalía la que tiene que determinar. El alcalde ha llevado a fiscalía actuaciones de Luis García, el ex concejal de urbanismo, pero es que Luis García ha llevado a la fiscalía, antes, fue primero Luis García a la fiscalía, también con, él decía en la entrevista exclusiva de Cianadur Radio Tenerife, que denunciando hechos, no a personas. Sí, es que... Y a partir de ese momento conocemos que el alcalde lo destituye, le quita las funciones como concejal de urbanismo, etcétera, etcétera. El otro día justamente lo estaba escuchando y efectivamente lo que señala es que puso de manifiesto al grupo de gobierno y al alcalde las situaciones que se estaban produciendo y que él consideraba que lógicamente no se tenían que producir, y inmediatamente después de esa reunión, donde puso en conocimiento del alcalde las situaciones que se estaban produciendo, fue cuando fue destituido. Ahora bien, esto es cierto que ya lleva muchos meses y al final, bueno, pues la gobernabilidad, como bien dices, de un ayuntamiento tan importante y con tantas necesidades como tiene Arona actualmente, pues lógicamente no puede quedar condicionada por la pelea de gallos que puedan tener dentro del grupo socialista. Bueno, el grupo socialista ha expulsado a estos dos, tanto al alcalde como al concejal. El partido sí ha sido salomónico en eso, ¿no? A los dos le dijo chao pescado. Hombre, ¿yo qué quieres que te diga? Yo creo que, oye, también la situación de las personas hasta que no se resuelve un expediente para ver quién tiene la razón en esa situación, bueno, pues expulsarte, al final están atentando contra tu honorabilidad y tu gestión, ¿no? A ver quién de los dos ha gestionado bien o quién no, pero lo que sí está claro es que si el partido te pide ante una situación no tiene que llegar a expulsarte para intentar solucionar una situación que ya, bueno, a la vista está que es insolucionable en algún momento, sobre todo el alcalde, que es la persona que tenía la responsabilidad de mantener a su grupo de gobierno unido, no lo ha asumido, está claro que ha fallado en ese trabajo que tenía que hacer. Ojo, y en la división, el bando díscolo, digámoslo así, el bando que de repente se ha puesto en frente del alcalde y al lado de Luis García, eran los concejales que llevaban más tiempo con Mena, o sea, que han estado las dos legislaturas con Mena, ¿qué saben esos concejales para ponerse en contra del alcalde? Sí, pues entonces si sigues las miguitas de pan, así sin saber nada, ¿no? Pero si sigues las miguitas de pan, cuando algo cambia de una manera tan drástica que tus compañeros más antiguos son los que están diciendo, aquí pasa algo tan malo que hace que yo me ponga en otro lugar. Y bueno, lo que está sucediendo en Arona es que los concejales no están yendo a los plenos, lógicamente. Las comisiones de servicio no, que eso es importante, es un dato fundamental. Las comisiones no se convocan, eso supone que los trabajadores también, los funcionarios tengan miedo y no muevan expedientes, porque esto es así, o sea, todo es una escala, cuanto más cohesionado y más trabajo genera el grupo de gobierno, la parte política, pues la parte funcional y al, trabaja mucho mejor, si están en una situación de crisis y conflicto, pues donde los concejales no se sabe si te van a sacar adelante un expediente de un área que necesita la colaboración de otras, se paraliza el ayuntamiento. Yo lo he vivido en el ayuntamiento de Santa Cruz, donde se vivía una situación cuando el PSOE estaba gobernando con Coalición Canaria, donde eran como dos grupos de gobierno distintos y era, bueno, pues una situación convulsa donde el trabajo no llegaba a la calle. Mi intención cuando llegué al área de gobierno y al grupo de gobierno con Coalición Canaria fue esa unidad. Y es cierto que con esa unidad es como único, puedes conseguir que el trabajo llegue a la calle y a los vecinos. Ante esta situación, hombre, si no dimiten, lo que está claro que, bueno, aquí se va a producir tarde o temprano una ruptura, una moción de censura para intentar cambiar, bueno, pues los grupos de gobierno, ¿no? Claro, y hasta qué punto va a poder seguir siendo mena alcalde cuando ya está en una situación de no adscrito, la ley permite esto, porque claro, en el caso de Evelina en Santa Cruz hemos visto que al ser no adscrita ha tenido que dejar todas sus responsabilidades, etc. ¿Va a poder seguir siendo alcalde, mena, sin poder hacer nada? Vamos a ver cómo el PSOE se pronuncia en este sentido, lo que está claro y lo que se está quedando en este momento en el entredicho es el liderazgo de Pedro Martín como máximo responsable en la isla de Tenerife, el Partido Socialista, porque además de todo lo que anteriormente ha nombrado, no podemos olvidar, ¿no? De las sendas mociones de censura en Santa Cruz de Tenerife, en el municipio de Ico, además también podemos recordar que han sido ya dos consejeros, dos consejeras del gobierno de Canarias que han sido cesadas, Teresa Cruz Oval y también... La única destitución política en mitad del primer confinamiento, ¿no? Sí, por lo cual la situación en el Partido Socialista en Tenerife pues está bastante convulsa, complicada también en Tacoronte, tiene otros concejales abierto un expediente de expulsión por no haber atratado las órdenes del partido y no haber apoyado al grupo ciudadano. En cualquier caso, evidentemente, ahora mismo, esta misma noche se está celebrando ese pleno donde el secretario del ayuntamiento dará conocimiento de esa nueva situación y a partir de ahora pues se abre un escenario político donde entiendo que el Partido Socialista intentará mantener la alcaldía... Exacto, mantener y reunificar a esos dos bandos, ¿no? De alguna manera va a tener que... Vamos a ver qué es lo que pasa con esos dos bandos divididos en seis y seis o bien el alcalde Mena intentará seguir siendo alcalde y buscando apoyos por otro... Claro, pero en una situación de no adscrito, eso... En una adscrito que efectivamente a Evelina Alonso pues les ha tenido unas críticas constantes entiendo que... No críticas no, persecución, persecución, porque ya raya la persecución lo que está pasando con los concejales, algunos concejales socialistas con respecto a ella, sacando la foto, insultándola en redes, bueno, pues con ataques personales hacia ella y hacia su hijo, es una vergüenza lo que están haciendo algunos concejales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife socialista con respecto a la situación de Evelina Alonso. Sí, el caso que comentas, Eduardo, no solo tiene el trasfondo político, sino una cuestión jurídica bastante, yo creo que novedosa, creo que no nos hayamos encontrado nunca con este caso, la ley prohíbe que los concejales o consejeros de Cabildo, no adscritos, ostenten responsabilidades, delegaciones, presidencias de entidades, organismos, con lo cual, creo que esto va a haber pronunciamientos judiciales. Claro, o sea que directamente Mena no va a poder seguir siendo el alcalde ya con esta situación, hay que hacer unos equilibrios tremendos o a lo mejor eso, cometer irregulabilidades, tal vez para que Mena siga siendo alcalde. Pero eso son los funcionarios, el secretario, el interventor cuando firme documentos, o sea, es una situación dantesca para el municipio. Y para mantenerlo como está ahora, absolutamente paralizado. Sí, ese es el problema, que en este momento Arona necesita mucho trabajo. Luis García se quejaba de la falta de personal cuando él era el concejal de urbanismo, claro, Mena le acusa de colapsar el área de urbanismo, pero es que sabemos que en servicios sociales también hay poco personal en el ayuntamiento de Arona, que es otra de las áreas que está absolutamente colapsada y en este momento pues la población del tercer municipio de la isla que vive fundamentalmente del turismo y en el que la mayoría está en ERTE o ya directamente en la calle, pues estamos ante una emergencia social. Bueno, nos hemos comido el tema dos. También vamos a repasar otra cosa que yo veo de antesca también con todo lo que conocemos y tal. Miguel Concepción y el Club Deportivo Tenerife. A ver, están en el aire, que no se han dado explicaciones todavía de los papeles de la fundación. Hemos conocido todo lo de la ciudad deportiva de Geneto, que esto tiene tela y bueno, esto salpica todo cristo en esta isla. Y además esta semana dos jugadores del Club Deportivo Tenerife decidieron pasarse al Club Ninfas. Ustedes ya lo pillan, ¿no? Dos jugadores del Club Deportivo Tenerife han sido pillados en un local de lucecitas pasándose todas las normas por todo sitio y además, dando un ejemplo tremendo, se supone que son referentes para los jóvenes de la isla de Tenerife. Se supone que ser jugador en el Club Deportivo Tenerife es la excelencia máxima en todo, es el referente y nos encontramos con estos miembros para hacer una cesta que nos va a quedar un poquito fea. Ahora empezamos por Diana. Diana. Gracias, bueno, pues son tres temas diferentes que has tocado. Exacto, lo que pasa es que el nexo común es la figura de Mayor Concepción ahí, ¿no? Cierto, bien, con respecto al primero, bueno, tenemos la subvención, bueno, esta subvención que otorgó el Gobierno de Canarias al Club Deportivo de Tenerife, aunque han dicho que se ha escuchado ya que lo han llevado la Fiscalía, también es cierto que ya se ha pronunciado el presidente Torres, indicando que, bueno, que no encuentran ninguna irregularidad al respecto y, bueno... Sí, bueno, eso se nos decía desde el principio, que los filtros administrativos lo ha pasado, lo que pasa que, por ejemplo, es significativo que aparezca un apunte siempre, según publica Manos Dazwani y los compañeros de Radio Club Tenerife. Nosotros ese documento no lo tenemos, pero sí que recogemos lo que ellos publican. Hay una anotación contable, desde la Fundación se paga a una empresa de comunicación de Miguel Concepción, a Canal 4 Tenerife directamente. Esto hay que explicarlo, desde la Fundación Milagros Luis Brito ha dicho que no, que fue un error, ese apunte no... es un error, pero... Bueno, ya se han pronunciado, yo entiendo, no sé, el recorrido que tendrán, que esperamos para verlo y pronunciarnos en ese sentido. Lo mismo exactamente que el tema de los terrenos de Géneto, que están a comienzos de toda esta situación, nosotros realmente nos entrenamos por los medios de comunicación. Vayamos a ruedas de prensa de Enrique Arriaga y Pedro Martín. La comunicación es a ruedas de prensa, está tan a comienzo de la situación que aún no hay ningún imputado, aún no hay ningún denunciado, no se han puesto nombres sobre la mesa, solo hemos visto en medios de comunicación, hemos solicitado también todo el expediente al interventor del cabildo... El interventor general que es quien puso la voz de alarma y llevó todo ese expediente a fiscalía. No solamente eso, sino todas las actas del Partido Tecnológico y Científico, de todos estos años atrás, estamos hablando de un expediente de una situación que se inicia hace unos 10 años, 10, 12 años, que fue iniciada por una propuesta del Partido Socialista en pleno del Caliño, que se aprueba por unanimidad y a partir de ese momento se pasa al Partido Tecnológico y Científico, que pasa a un consejo de administración donde se aprueba de forma unánime y bueno, pues hay que esperar a ver cómo los acontecimientos... ...y en el intervalo que gobernaba también era el Partido Socialista. Es que me hace gracia, iba a decir, la concordia a veces está siempre ausente, ¿no? Y si todo esto es cierto aquí, había concordia, estupendo. Claro, porque al final ahora quienes levantan la mano, o sea, quienes manifiestan y venden a los medios de comunicación, pues una situación aparentemente irregular, que ya está en Fiscalía y entonces hay que esperar, parece que se olvidan, parece que se olvidan que durante los últimos 9 años han estado gobernando, con lo cual todas y cada una de los pasos que se dieron, que evidentemente para dar esos pasos también tuvieron que haber algún tipo de informe, porque si no, aquí estaríamos hablando de nombres y apellidos de alguien que firmó algo sin una autorización, pero para que la administración mueva y haga algo, pues lógicamente tiene que tener unos informes favorables, o sea, o por lo menos eso. Claro, el interventor al final lo que habla es un poco de ingeniería, ¿no? Con todo esto, ¿no? Bueno, pero de cualquier manera, o sea, estamos hablando de subrogaciones de créditos bancarios y demás, que ahí hay que tener una información que a lo mejor con la información que disponía el interventor a la hora de elaborar, a lo mejor falta de documentación y lo que siempre inicialmente parece que es un mundo, a lo mejor luego uno queda, y es lo que siempre decimos, ¿no? Que una vez que sea el órgano judicial, ahora mismo la fiscalía, si considera que hay unos indicios delictivos, bueno, pues actuará. Pero el estar hablando de situaciones que no conocemos, no tenemos los datos, no tenemos la información, lo único que hace es, bueno, pues primero ensuciar todo lo que es el panorama alrededor y dar una apariencia. Hay que decir que este canal no ha tenido acceso a ese informe del interventor. No, ni ustedes ni nosotros, ni ustedes ni nosotros que estamos en la oposición en el Cabildo de Tenerife, porque está claro que si el Cabildo de Tenerife como institución considera que han sucedido unos hechos que se tienen que poner de manifiesto en la fiscalía, en el Tribunal de Cuentas, donde todo lo han dado, lo propio es que sería que con el resto de los grupos, de alguna manera se comunicarán esas irregulares. No nos han dicho nada. Aquí la información nos llegó por un periodista de un medio de comunicación que, curiosamente, hasta en consejos de administración privados, le llega primero la información a ese medio de comunicación. Oiga, pues cuando este mismo grupo de gobierno nos pide... Claro, no, si es que le filtran, pero lo que no se puede hacer en un grupo de gobierno es decir, oye, mire, es que, por ejemplo, las comisiones informativas del Cabildo, pues no me han recriminado a mí pocas veces que yo utilizo cortes de las comisiones porque son privadas. Sí, privadas sí, pero no son secretas. Pues eso que me han recriminado a mí resulta que para las cosas que a ellos les interesa, o les parece aparentar que les interesa porque se olvidan de sus compañeros de los nueve años anteriores, de los ocho años anteriores, pues resulta que ahí en sus comisiones y en sus cosas se filtran cosas y aquí no pasa nada. Hombre, no. Hombre, en el PSOE hay muchas familias y se pelean entre ellas, eso es tradición y aquí estamos viendo algo de eso también, ¿no? Francisco. Comentabas que había concordia o una palabra similar a utilizarse. Sí, sí, concordia. Había unanimidad, porque se votó por unanimidad la compra de unos terrenos inflados un 500 y pico por ciento más de valor real, ¿no? Bueno, eso cuando supuestamente... Según el informe era que espera que llegue. Supuestamente, sí. Presuntamente. Comentaban también los filtros que tiene que pasarse en la administración para realizar determinados pagos. En este caso no fue la administración, fue a través de una empresa creada, una de tantas que tiene el conglomerado de empresas que creó Coalición Canarias desde hace mucho tiempo, que ha llegado a ser el Cabildo, la tercera entidad local de España, en cuanto a sector público. O sea, hay un conglomerado empresarial en el cual las operaciones a lo largo del tiempo, una persona que se pone a estudiarlo, se pierde. Es un caso similar al de la GURTEL, podríamos decir. Pues no tiene nada que ver, pero bueno, si tú lo quieres ver así, no tiene nada que ver, porque al fin y al cabo la creación de empresas públicas por parte del Cabildo. En cuanto a la complejidad del asunto, y comentaban también que, bueno, la voz de alarma, efectivamente, el interventor es el que ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, Tribunal de Cuentas y Audiencia de Cuentas, estos asuntos. Pero el grupo Sí Podemos Canarias, desde que comenzó el mandato, pidió el expediente, ha pedido información, ha estado ahí, ha estado ahí, y el expediente hubo que formarlo. No había un expediente de la compra de ternos de geneto, ha habido que sacar documentación de distintos sitios. Estaban otros expedientes. Hay tantas entidades y hay un conglomerado tan complejo que es difícil seguirle el rastro determinado a determinados asuntos. Claro, porque las empresas públicas no tienen los mismos filtros, digamos, las mismas auditorías que pueda tener el Cabildo en sí o el ayuntamiento. Exacto, las empresas que se crean funcionan con arreglo de derecho privado y no están sujetas a todo. Pero no, eso no es así. Bueno, eso no es así. Y por eso, ¿por qué no es así? Por eso hay consejos donde ustedes, por ejemplo, en el Consejo de Parque Científico y Tecnológico, en este caso concreto está publicado que el interventor pidió información sobre este asunto y no se le dio desde 2015. A ver, eso es una cosa. Eso es una cosa. Sí, no tiene la información del interventor que controla. Bueno, de ahí que el interventor pueda utilizar los mecanismos que tiene a su disposición dentro del derecho público para poner de manifiesto esa situación, pero no es que se convierta. Cuando le llegó la información y se le informó y le puso en conocimiento de la justicia. Es decir, yo no sé lo que ha pasado ahí, evidentemente, y lo tiene que determinar el juzgado. El juzgado o primero la Fiscalía Anticorrupción. Lo que sí está claro es que las empresas públicas se rigen por una normativa que no es la misma exactamente que la que se aplica a las administraciones públicas, pero sí que tiene unos controles y por eso el interventor del Cabildo puede solicitar información de las empresas públicas. ¿Para qué se crean las empresas públicas? Para agilizar los sistemas de contratación que a través de la administración se vuelven, se anquilosan y bueno, pues la burocracia hace que sea más fácil a través de una empresa pública y esa empresa pública es 100% capital del Cabildo de Tenerife, o sea, con lo cual realmente es un modo instrumental. Bien, que está admitido en derecho, que esto no es ilegal y por eso se crean tantas empresas públicas como necesidades de sectores, de acudir a sectores especiales tienen. En el caso del parque científico y tecnológico, pues acuden a situaciones de tecnología, ¿no? Que por eso fue Parque el que compró esos terrenos porque teóricamente ahí se iba a construir una parte de... Exacto, en la ciudad deportiva, los terrenos en la ciudad deportiva se supone que el Cabildo iba a construir una parte del parque científico y tecnológico que al final no se ha construido. Bueno, pero porque en su momento originalmente tenía unas intenciones de construcción ahí, al final por situaciones sobrevenidas, pues lo que se iba a hacer ahí por cercanía a la Universidad de la Laguna no se vio oportuno. A ver, pero todo esto es, teóricamente, que es una situación normal que podría darse a lo largo del devenir del tiempo. Ahora se tiene que determinar si efectivamente ahí hay una ilegalidad o no, pero lo que no podemos es estar hablando sin tener esa información de cuestiones como esta. Claro, nosotros nos basamos en informaciones periodísticas. Por ejemplo, una vez tengamos absolutamente acceso a toda la información, nos vamos a, de forma temeraria, hacer... Sí, ustedes tampoco se han pronunciado sobre esto. Sí, sí, exactamente. No podemos lanzar mensajes diciendo que el Cabildo de Tenerife, porque precisamente es una empresa potente, es una empresa pública potente y es un organismo que ha funcionado durante muchos años, ahí ha estado incluso la tercera a nivel nacional gestionando, y como si fuese algo negativo, ¿no? No, no, no. Lo contrario, porque es que se ha vendido como algo negativo, que ya al final estamos mezclando muchas cosas y nosotros de forma prudente vamos a esperar y vamos a, cuando tengamos toda la información. No he dicho que sea negativo ni que sea ilegal. Digo que es opaco. Sí, se lo ha dicho. De hecho, como la búrte, le has utilizado la expresión. Como si yo te digo, pues mira, con esos movimientos de dinero es como cuando Podemos recibía dinero de Chávez. O sea, bueno, chicos... Sí, bueno, los hechos están ahí. Sí, los hechos están ahí. Se ha explicado periodísticamente la complejidad. Y no puedo hablar de las subvenciones y de... Sí, sí, sí. En modo titular que nos vamos a poner. Vale, vale, vale. Bueno, simplemente han salido... Sí, sí, claro, por supuesto. Han salido publicadas algunas comunicaciones. Han salido favorablemente los expedientes de la justificación de las subvenciones. Las subvenciones legalmente están previstas para que se invierta ese dinero en una finalidad determinada. Si no se invierte en la finalidad determinada correspondiente, no está bien justificada la subvención. Hay que reintegrar, hay que devolver el dinero. En este caso, por las publicaciones que han salido en prensa, parece que hay indicios suficientes como para tener que revisar esos expedientes de justificación. Y en cuanto al tema de los futbolistas... Exacto, sí, también. Hay una parte ahí, es decir, la revisión de todos esos expedientes. O sea, si esto estuviera en un nivel político donde los políticos, cargos públicos, estuvieran haciendo esa revisión de esa documentación, pero aquí estamos hablando de que son los propios funcionarios funcionarios lo que hacen esa revisión. Por lo tanto, los expedientes de los funcionarios políticos. La responsabilidad en este caso es del político. No, tú puedes hablar de responsabilidades, pero quien mira la documentación, de cómo se justifica la subvención concedida, quien pone la firma, quien hace la revisión, son funcionarios. En este caso, del gobierno de Canarias. Pues yo discrepo, pues yo discrepo. Hombre, yo te puedo asegurar que ningún político, ningún político, pero de ningún partido... La justificación de la subvención la firma un político. Hombre, pero el trabajo... A ver, comentaba sobre... A ver, pero que no me digas que el político está mirando factura para factura. Es un error de lo que introduzca el tema que no vamos a poner. No, no, no. Es un error garrafal de los futbolistas, por supuesto. Exacto, lo de club, un infa, cambiamos de... Igual que todas las personas que asistieron a ese local, y por supuesto el local que no... Vamos, que está abriendo de forma ilegal, y nuestro partido está en contra de ese tipo de negocios. Había un de todo en el club ninfa. Yo lo estoy haciendo publi, pero negativa, así que no se emocionen. Nos vamos a publicidad de la buena. Enseguida volvemos con más aquí en la tertulia de Canal 10.